Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Yucatán, como si no bastara con el tema de las españolas, en Yucatán fue encontrado el cuerpo de un turista de origen ucraniano quien fue presuntamente asesinado. Las autoridades están en la búsqueda de su esposa, quien además está desaparecida desde diciembre. En Yucatán sigue la búsqueda de Marina Burakova, mujer de origen ucraniano, eso después de que su esposo fuera encontrado sin vida en un vehículo en los montes de Chosepich y sobre todo para rendir su declaración sobre el asesinato de su esposo de nombre Oleksan Batyshko, de 25 años de edad. Todo parece indicar que la joven pareja llegó al estado para presenciar el llamado inicio de una nueva era. Sin embargo, solo se encontró el cuerpo del esposo y aún no hay rastro de ella. El cuerpo del turista ucraniano continuó en la Fiscalía de Yucatán, ya que ningún familiar lo ha reclamado, mientras la familia de la joven mujer protesta en Ucrania, ya que exigen al gobierno de Yucatán que intensifique la búsqueda. Desde Yucatán, con imágenes de Julio Moreno, Flor Castillo, Noticias Cadena 3. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!